Hola a todos, mi nombre es Sara Buter y les voy a contar cómo va mi proceso de offer. Bueno, yo en diciembre me empecé a interesar por el tema. Busqué por internet y me encontré con la agencia 1-800 a la cual le escribí. Y ese mismo día me contactaron, me dieron toda la información, me mandaron el correo, los documentos como para yo entender muy bien de qué se trata el programa y tomé la decisión de iniciar. Entonces me indicaron cuál es el proceso, cuáles son los documentos y empecé a reunir todo para poder llenar mi perfil y empezar a tener contacto con las familias. Bueno, pues la familia con la que primero tuve contacto se llama la familia Balton. Es una pareja de 37 años, François y Caroline. Tienen dos hijos, Antoine tiene dos años y Simón tiene seis años. Con ellos me entendí desde el principio, son muy amables. Y bueno, seguimos hablando, seguimos hablando, hasta que un día me dijeron, bueno, estamos muy interesados en que tú seas nuestra au pair y yo les conté que tenía el mismo interés. Entonces comenzamos ya los documentos que ellos debían de enviarme de Francia. Cuando los recibí, pude pedir la cita en la embajada para la visa. Fue mucho más sencillo de lo que creía. Y me recibieron los documentos, me hicieron unas cuantas preguntas sobre mis intenciones, mis motivos, qué esperaba y por qué, bueno, había decidido hacer todo esto, por qué Francia, por qué au pair. Y finalmente me pidieron que les hiciera una descripción de la familia con todo lo que ellos esperaban de mí en francés. Les expliqué y bueno, eso fue todo. A las dos semanas recibí mi visa. Afortunadamente todo salió muy bien y ahorita estoy lista para viajar. El 29 de agosto comienzo este proceso y esta nueva experiencia que estoy segura va a ser maravillosa. La familia sigue muy emocionada, hablo muy seguido con ellos. Me cuentan sobre lo que debo tener en cuenta, sobre qué debo llevar, bueno, muchas cosas. La mamá está muy contenta porque dice que la cultura latina es muy distinta a la de ellos, que tal vez les pueda enseñar a los niños a bailar, a jugar, a cantar, cosas muy dinámicas que de pronto, pues no sé si allá sean distintas, pero la mamá me insiste mucho en eso que ve, pues en esta diferencia de culturas. Entonces creo que de parte y parte estamos muy emocionadas. Bueno, un 800 ha sido, mejor dicho, la mano que me ha ayudado todos los días sin importar el horario, sin importar nada, han estado súper pendientes, con las mil dudas que he tenido, todas me las han resuelto una a una y las veces que les he preguntado porque siempre ha sido como, pues es un poco enredado, pero afortunadamente conté con el apoyo de ellos, que dijeron pues que este proceso fuera mucho más claro y que todo saliera mucho mejor, dar con una buena familia y la mejor experiencia. También pues desde Francia me van a prestar el apoyo, entonces creo que seguirá como este proceso y esta experiencia también como empecé. Entonces les recomiendo mucho la agencia, un 800 y que inicie en este programa, que es una gran experiencia y una gran oportunidad. Chao. Chao.